Cadena 5 Ha estado bien, gracias a Dios no tuvimos grandes problemas de plaga, no tuvimos grandes problemas de sequía estuvimos bien, ha llovido poco pero esa agua ha sido suficiente para que el árbol pueda sobrevivir al principio como sequía, algunos mangos estuvieron sufriendo la resequedad, estuvieron abortando muchos mangos porque pero en fin, empezó a llover y todo se compuso y todos vamos ahorita en este momento muy bien pero, bueno, estamos terminando bien gracias a Dios que no había pasado esto de que llegara el precio del mango hasta 4 pesos la verdad que el año pasado lo más que llegamos a venderlo fue a 2 pesos y hoy quedaban hace unos 20 días quedaban aproximadamente unas 10 mil toneladas de mango en los árboles y empezó a despuntar el precio super bien y está cerrando ahorita en este momento las cosechas a 4 pesos el kilo decirte que que bueno, fue bueno no es bueno para todos los ejidatarios pero yo creo que un 30% de los productores están beneficiando en este momento lo que tenemos la variedad tempranera el Tommy el Ken bueno, pues vendimos a 1.50 nosotros vendimos a 1.50 pero lo que tiene el Key que siempre sufren y sufren porque hay sequía y sufren porque hay demasiada agua y sufren porque no hay precio y hoy en esta ocasión no hubo sequía no hubo no hubo mucha agua tampoco está bien normalita el asunto y el precio subió a 4 pesos Cadena 5 y el precio subió y el precio subió